Y bueno parceros estamos en un nuevo video para el canal, en esta ocasión les quiero enseñar todas las clases que yo utilizo para jugar VR y también les traigo algunos clips que estuvieron bastante buenos, les aclaro que las clases las iré mostrando a lo largo del video Pero antes de continuar quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo a Gabriel, a Ángel, a Blade, a Eduardo, a Geriel y también a Kevin Parceros muchas gracias por el apoyo, de verdad aprecio muchísimo sus comentarios Parceros en este punto entramos en el enfrentamiento y por suerte, por milagro no terminé eliminado por estar lanzando el ataque de racimo Logramos eliminar a este crack pero vean que viene un vehículo hacia nosotros, es momento de utilizar el lanzacohetes y vean que este crack no fue muy inteligente porque a pesar de que lo ataque constantemente con el lanzacohetes y le causaba bastante daño al vehículo decidió seguir acercándose, no sé qué esperanza tenía, si iba a recuperar placas o qué pero vean que le causó muchísimo daño y cuando se quería robar el helicóptero terminó por derribarlo y esto también le sucede por separarse de su escuadra, les he comentado que es un error fatal separarnos de nuestros compañeros Parceros esta es la clase de la Fene que estoy utilizando actualmente así que ahí se las dejo por otro lado les comparto destaca 117 que utilizo para complementarla con un sniper Poco tiempo después de derribar al crack del vehículo se acercan otros dos jugadores con otro vehículo supongo que a recoger las placas y lo que hago yo es atacar a uno de ellos con el lanzacohetes y termino por derribarlo con el ataque de racimo uno de mis compañeros terminó abatido y quiero que vean lo que hago a continuación yo le digo a mi compañero que vaya y lo cure y lo que hago es tirar granadas de humo él activa el poltergeist de esta manera no lo van a ver y con la distracción o la cobertura de las granadas de humo pues obviamente no van a poder causarle daño fácilmente también tiro algunas granadas de conmoción para generar una distracción y que no se atrevan a acercarse mientras él termina de curar a mi compañero como ven todo sale bien y logramos eliminar al último miembro de esta escuadra pero aquí no terminaba esto porque ubicamos a otro jugador que estaba en la parte superior de esta torre empezamos a atacarlo y le causamos bastante daño este crack terminó por derribar a mi compañero número 3 pero el compañero número 1 decidió atacarlo ya que tenía el silencio mortal y también el ninja él sube y yo no me di cuenta de que derribó al crack que estaba en la torre pero también lo derribaron a él yo decidí alejarme un poco porque pensé que el jugador que estaba en la parte superior de la torre había derribado a mi compañero y no quería pues exponerme demasiado en este punto ya habían reanimado a mi compañero número 3 pero un sniper nos empieza a atacar desde pipe line decido utilizar el ataque de racimo para generar una distracción al crack que acabó de entrar en esa torre de esa manera nos da algo de tiempo y que él no pueda salir o dirigirse a nuestra posición y atacarnos como ven él viene, coge un vehículo y termina por escaparse no lo vamos a perseguir ni vamos a ir detrás de él porque no podemos separarnos si nos separamos obviamente nos vamos a poner en desventaja el objetivo aquí es recuperar la placa así que nuevamente acompaño el compañero número 3 vean que tiro algunas granadas de humo para cubrir su posición y que de esa manera no puedan identificarlo o no puedan atacarlo fácilmente, por desgracia él cae en algunas trampas pero por suerte para él pues no lograron derribarlo así que volvemos a reagruparnos ya tenemos la placa de nuestro compañero e inmediatamente en ese momento llega una nueva escuadra lo que tenemos que hacer aquí es buscar una posición con cobertura para poder enfrentarnos a esta nueva escuadra que acaba de llegar una vez que llegamos a esta zona, una muy buena zona por cierto, tenemos una excelente cobertura y un muy buen campo visual decidió atacar con el ataque de racimo al jugador que estaba disparándonos con el sniper con esto lo obligó a moverse y de esa manera no nos pude disparar por ningún tiempo este crack decidió regalarse, no entiendo por qué, se vino de frente sin ningún tipo de cobertura y fue muy fácil para mí terminar derribándolo como ven ya le quitamos a un jugador a esta escuadra lo cual facilita el hecho de atacarlos como verán más adelante en este punto mi compañero número 1 ya regresó del vuelo de reanimación y está looteando su caja nuestro compañero número 4 está bordeando un poco esta zona por el lado inferior de la montaña para sorprender a los enemigos y termina rematando al jugador que yo derribé como ven este jugador se está exponiendo demasiado pero no logró causar ningún daño lo que decidimos aquí es atacar avanzamos un poco ya que el jugador número 1 está en condiciones de enfrentarse así que tiro una granada de humo para generar distracción una granada de racimo por este lado y vean que ya estaban pendientes ellos por suerte logro derribar a un jugador con la granada de racimo lo cual nos da una mayor ventaja utilizo el ataque de racimo para seguir atacando nuestro compañero número 1 rushea inmediatamente yo también me acerco rápidamente para brindar apoyo derriban a nuestro compañero número 1 pero yo llego rápidamente a eliminar al último miembro de esta escuadra trabajando en equipo y utilizando muy bien las granadas de humo utilizando muy bien nuestras clases logramos derribar a estas escuadras muy pero muy fácil como pudieron ver en cada clima parceros esta es la clase del Arctic que yo utilizo para jugar en BR espero que les funcione esta también es la clase del AK-47 que suelo utilizar cuando juego a medias distancias en esta otra partida no nos fue tan bien como en la partida anterior pero bueno aquí tuvimos problemas con un sniper nos derribó varias veces a algunos de mis compañeros y a mi como ven el número 1 esta derribado y lo derribó justamente el jugador del sniper lo que vamos a hacer a continuación es lo mismo que hicimos en la partida anterior vamos a utilizar las granadas de humo para evitar que el jugador del sniper pueda rematar a mi compañero o pueda terminar derribando al jugador que lo va a reanimar vean que tiro las granadas de humo y obviamente le sigo tirando algunas granadas de humo para que ellos puedan cubrirse y que de esa manera mi compañero no tenga ningún riesgo a la hora de curar al compañero que está abatido como ven estos jugadores ya estaban pendientes para tratar de derribar a mis compañeros le causó algo de daño lo cual hace que ellos se escondan este jugador nuevamente sale a revisar la zona le causó bastante daño pero pues se oculta detrás del escudo lo mejor aquí es tirarle una granada para ver si por suerte logramos derribarlo pero pues la granada no tuvo ningún efecto el escudo lo cubrió muy bien pero él se asustó y salió corriendo le alcancé a hacer algo de daño pero ya se perdió detrás de la montaña es importante que nos movamos constantemente cuando nos estamos enfrentando a jugadores que tienen el sniper si nos quedamos quietos obviamente nos van a derribar mucho más fácil quiero que vean el ejemplo que les voy a dar a continuación mi compañero y yo estamos cubriéndonos tratando de buscar cobertura porque nos están disparando con un sniper y viene mi compañero número 4 y la verdad no sé si no escuchó los disparos o no sé por qué motivo decidió pararse sin ningún tipo de cobertura vean que se expone demasiado y lo derriban fácilmente con un Arctic así que tengan en cuenta esto cuando estén tratando de revisar una zona lo que tienen que hacer es asomarse lo más mínimo posible con esto dificultan que los otros jugadores que tienen el sniper pues puedan dispararle más fácil ya que cuando sacan todo el cuerpo del personaje pues tienen un objetivo más grande al cual dispararle así que ténganlo en cuenta aquí en este punto el jugador número 1 decidió irse a enfrentar a los jugadores que estaban detrás de la montaña a los que estaban utilizando a sniper no entiendo por qué decidió separarse yo me acerqué un poco para brindarle apoyo pero aún cuando yo estoy ahí para tratar de ayudarle él se expone demasiado y terminan derribándolo créanme que no había necesidad de separarnos tanto de nuestros otros compañeros los cuales estaban en la misma montaña teníamos que esperar hasta que cerrara la zona yo aquí trato de causar algo de daño y atacar a estos jugadores y pues obviamente ellos van a venir a rushearme yo aprovecho un poco la cobertura que tengo con el desnivel de la montaña para sorprender a este jugador y terminar eliminándolo y bueno parceros aquí les dejo la clase de la hs que yo utilizo para jugar en br y como un extra les comparto la clase de la rushe que suele utilizar de vez en cuando cuando no quiero utilizar la fenec en este punto ya teníamos que ingresar a la zona y quiero que vean lo que sucede a continuación no sé por qué motivo el compañero número 3 empieza a separarse un poco de nosotros dos y el compañero número 4 en lugar de caer y estar con nosotros se separa y se va fuera de la zona a tratar de lutear su caja lo cual no les recomiendo cuando la zona ya está muy pequeña la verdad causa muchísimo daño y es un riesgo innecesario mientras yo empiezo a enfrentarme a este jugador si se fijan en el minimapa el jugador número 3 empieza a separarse el jugador número 4 se queda por fuera de la zona y mientras yo termino de eliminar a este crack mi compañero número 3 es derribado mi compañero número 1 también lo derriban y ya quedamos solo dos en un par de segundos pasó de estar la escuadra completa a estar la mitad eliminada y todo por el error de habernos separado el jugador número 4 y yo estábamos jugando cerca no nos separamos tanto y vean que pudimos defendernos entre los dos pero el jugador número 3 y el jugador número 1 se separaron demasiado y terminaron eliminándolos muy fácil ya cuando estábamos entrando a zona estábamos tratando de tomar una buena posición aquí en esta montaña cuando de un momento a otro a mi compañero empiezan a dispararle por desgracia terminan derribándolo y aunque yo traté de ayudarlo pues no alcancé a derribar a ese jugador busco un poco de cobertura y pues viene un poltergeist a atacarme y por suerte termino derribándolo pero para nadie es un secreto de que estoy muy expuesto porque hay un francotirador si escuchan los disparos a mi izquierda me está disparando y ahí está la escuadra del jugador que acabo de derribar estoy en una completa desventaja y la verdad es que no tengo hacia donde dirigirme ahí viene un jugador por la izquierda y otro jugador empieza a atacarme sin que yo me dé cuenta yo me deslizo un poco trato de atacarlo le causo buen daño pero al final llega su compañero y termina eliminándome esa es la que viene vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok